Muy buenas a todos amigos, aquí seguimos con un nuevo vídeo tutorial de FreeCAD Hoy vamos a cambiar un poco de tema para que no sea tan monótono todo En el próximo seguiremos con el diseño de la cizalla Pero en este voy a adelantar un poquito porque me habéis preguntado muchísimo Pero muchísimo sobre estos dos temas que vamos a tratar hoy, espero que de una manera un poco breve Para que no sea el vídeo tan largo El primero es, cómo exportar nuestros modelos que diseñemos en FreeCAD Para poder utilizar en una impresora 3D con una buena calidad Y el segundo, pues el tema de materiales en FreeCAD Que me preguntáis por texturas y estas cosas Y bueno, vamos a ver un poco estas dos cosas Vamos a empezar por la segunda, por el tema de las texturas Vamos a abrir algo por aquí De los archivos que tengo por aquí, no se nos vale cualquier cosa Vamos a empezar por ejemplo con el pantalón este que habíamos diseñado Ya que lo tengo aquí a mano, ¿no? Y tenemos estos dos, estupendo Vamos a ver el tema de las texturas Lo primero que os puedo decir, bueno, existen dos cosas Supongo que si estáis un poco metidos en el mundo del 3D lo sabréis Uno son los materiales y otro son las texturas Los materiales normalmente suele ser color y ciertas propiedades Como reflexión, en fin, relieve, bla 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 Y las texturas pues suele ser, digamos, como si Bueno, más o menos como si pusiésemos pintura por encima Lo que viene siendo la textura de la madera Las vetas, etc, etc O pues la textura de los azulejos La textura del ladrillo No solo el color, sino lo que le da el aspecto de ladrillo Es la textura En FreeCAD podemos Tal y como viene FreeCAD Es decir, sin añadir ningún add-on Ni ningún plugin Ni ninguna otra historia No podemos poner texturas, ¿vale? Solo podemos poner materiales ¿Vale? Eso que quede bien claro Hay algún que otro add-on Y algún que otra historia por ahí Sobre todo de De temas de Videotutoriales que hay por ahí Bueno, no videotutoriales Sino videodemos Porque realmente son demostraciones A ver, hay gente Que sabe programar Y os voy a mostrar Para aquellos que Bueno, pues que os guste la programación Tenemos aquí en En paneles En menú ver en paneles Tenemos lo que es la consola de Python ¿Vale? Aquí en esta consola de Python Pues podemos pegar Scripts programados en Python Y se ejecutarían en nuestro FreeCAD Si están bien hechos Pues funcionarán Si sabéis programar Pues podéis vosotros Programar texturas Podéis programar animaciones Podéis programar lo que queráis Porque la programación No tiene límites El único límite Pues es el conocimiento ¿Vale? Hay que saber programar Yo lo siento mucho Sé programar Pero no en Python ¿Vale? Yo lo mío es Javascript Y PHP Y alguna cosa así Pero A estos niveles de Python No llego En su momento lo miraré Pero ahora de momento Pues no tengo tiempo Ni gana tampoco Es decir Hay un montón de cosas Por internet Porque es que muchísima gente Es lo que me dice Es que fulanito De no sé qué vídeo Pon esta textura ¿Cómo se hace en FreeCAD? A ver No se hace en FreeCAD ¿Vale? No se puede FreeCAD tal y como viene Por defecto No te permite colocar texturas Eso es gente Pues bien que utiliza Addons de segundos O terceros O bien se programa Sus propias cosas ¿Vale? Que hay mucha gente Pues que Oye Le gusta la programación Y programa sus propias cosas Con lo cual Olvidaros de las texturas De momento Y por defecto En FreeCAD ¿Vale? No tenemos posibilidad De meter texturas Os voy a comentar Las dos cosas Que podemos hacer La primera Dirigiéndonos a cualquier elemento De los que tengamos Marcándolo ¿Vale? Podemos pulsar Botón derecho ¿Por qué no me sale? Botón derecho Ah vale Porque no estoy En ningún banco de trabajo Hay que ir a un banco de trabajo Part Design por ejemplo Y aquí dentro Pulsamos botón derecho Ahora si no sale el menú Y tenemos dos opciones Una de ellas Es aplicar un color aleatorio Fijaros que el color Por defecto en FreeCAD Es este gris Apagado Bueno Podemos decir que es feo ¿No? Porque es un gris aquí Muy triste Bueno Si queremos un color aleatorio Simplemente pinchamos aquí Y automáticamente FreeCAD nos da un color aleatorio ¿Vale? Eso podemos hacerlo Con cualquier pieza Color aleatorio Y como veis Va cambiando ¿Vale? Simplemente lo único que hace Es cambiar el gris Por otro color ¿Vale? Pero mantiene los mismos brillos Y mantiene el mismo material Tal Y como está este Lo único que cambia Es el color La otra opción que tenemos Es pulsar botón derecho Y tenemos apariencia ¿Vale? Dentro de apariencia Ya tenemos muchas más cosas No son la panacea Pero bueno Menos da una piedra ¿No? La... Perdón Que pinché fuera La primera opción que tenemos Ventana de documento Bueno Lo que tenemos aquí Es la posibilidad De Poner distintos modos O sea Poner nuestra pieza En distintos modos Es decir Sombreado Y con Las líneas Estas que vemos aquí Solo sombreado Sin las líneas También podemos ponerlo Como wireframe Que es solo La estructura La rejilla de líneas Y sin Y sin material O sea Sin ser sólido Y luego Los puntos ¿Vale? Que los puntos Bueno Aquí abajo Podemos controlar Donde pone tamaño de punto Y ancho de línea Aquí podemos controlar El tamaño del punto ¿Vale? Para si lo queremos Más grande O más pequeño Fijaros que si cambio Por ejemplo Al modo Flatlines Que es el que estamos Acostumbrados Si aumentamos El tamaño del punto Fijaros que conseguimos Que los puntos Se vean mucho más ¿Vale? Si por ejemplo Nos cuesta Engancharnos a ellos Pues si los hacemos Más grandes Los vamos a enganchar Bastante mejor Vamos a dejarlo En uno como estaba También tenemos La posibilidad De cambiar El espesor De las líneas Como veis Según voy ampliando Las líneas Son más gruesas No queda muy bien Por el tema De que la intersección No está muy bien Acabada Por el tema Del punto Pero bueno No sé Para efectos visuales Puede servir ¿No? Bueno ¿Qué más tenemos aquí? Por cierto Debo comentaros Esto que vimos aquí Muchos diréis Bueno Es que esto lo tenemos aquí En este iconito De aquí ¿No? Aquí si desplegamos Podemos ponerlo En modo como está En modo sombreado O sea Sombreado Sin líneas En modo alambre Podemos ponerlo también En modo puntos Dos Que bueno Se ven muy pequeños Etcétera Etcétera Pero bueno Ahí están En modo líneas ocultas Bueno aquí hay un par de modos más ¿Vale? Que serían estos dos últimos Pero vamos Que esos modos Los tenemos aquí Sí Pero con la siguiente peculiaridad Aquí Elijamos lo que elijamos Nos cambia Todo lo que hay en el escenario Todo Absolutamente todo Sin embargo Pulsando Seleccionando Y pulsando el botón derecho Y yendo a apariencia Aquí solo vamos a cambiar El estilo Del objeto Que tengamos seleccionado Fijaros que aquí puedo pasar A wireframe ¿Vale? Y sin embargo este otro Se queda tal y como está ¿Vale? Hay que tener una cosa pendiente O en cuenta más bien Esto va a funcionar Esto de pulsar botón derecho E ir a apariencia Para cambiar el modo de representación Va a funcionar Siempre y cuando nosotros estemos En el modo este que lo llama Como es ¿Vale? Como es Como está O como es el objeto Si nosotros estamos en otro modo Por ejemplo en alámbrico Fijaros que este se apodera Absolutamente De lo que nosotros tengamos elegido Aquí en apariencia ¿Vale? Solamente nos funciona esto Si estamos en el modo Como es ¿Vale? Que es el que viene por defecto Los otros Obviamente tienen Digamos Más poder Que lo que nosotros Podamos escoger aquí ¿Vale? Vamos a dejar esto En modo flatlines Que es el de por defecto Y aparte del color Como habéis visto También tenemos aquí Una opción dentro de material Que podemos desplegar aquí Y aquí tenemos una serie De materiales predefinidos Bueno Son unos materiales Bastante básicos Pero por ejemplo Podemos coger aluminio Y fijaros que bueno Nos aparece ahí Un color grisáceo Con unos reflejos Bueno Una simulación de reflejos Que hombre Que no está mal Le da un poco de vidilla Obviamente no es un Aluminio Aluminio Realista Pero bueno Puede dar el pego Pero como veis Es lo que hay Tenemos varios Hay un montón Hay cromado Hay oro Por ejemplo Si cogemos oro Pues bueno Ahí veis El oro Que nos representa ¿Vale? Da el pego No es lo más realista Del mundo Pero bueno Tenemos metalizado Hay una serie de materiales Por ejemplo Tenemos por aquí El plástico Que no es el motivo Por el cual El color es negro Debemos nosotros De coger Y manipular esto Por ejemplo Si lo queremos verde Debemos poner el plástico verde Y bueno El color de la línea Podemos cambiar el color De las líneas estas ¿Vale? Si por ejemplo Lo que pasa es que bueno Igual hay que darle Un poco de anchura Para que se vea El color de las líneas Veis que son negras ¿No? Si seleccionamos el objeto Y las ponemos azules Por ejemplo Pues ahí vemos Que las líneas Se transforman en azul ¿No? Vamos a bajar El grosor a uno Porque bueno En este caso Las líneas No nos interesan No sé el motivo Por el cual Los plásticos Todos vienen de negro Y el yeso Le ocurre lo mismo El yeso También está negro Con lo cual Nosotros pues Si queremos un yeso Yo normalmente El yeso que conozco Es blanco No sé el yeso Que conoce La gente de Fricat Que es negro Pero yo el yeso Que conozco Es blanco Habrá más colores No digo que no Pero yo el que conozco Es blanco Tenemos piedra Pero fijaros Que la piedra Simplemente es un color marrón ¿Vale? No vamos a ver La textura de piedra Porque como ya os dije De momento Fricat No admite Texturas como tal Si que las puede llegar A admitir A través de un addon O un script Pero ya tenemos Que meter cosas De segundos O de terceros Dentro del programa Y aquí lo que estamos Es Pues hablando De cómo viene Fricat Tal y como viene Fricat Bueno pues nada Aquí es lo que tenéis ¿Vale? Distintos materiales Ya predefinidos Algunos tenemos Que tocarle los colores Porque podemos observar De que Bueno pues Vienen negros ¿No? Y otra cosa que tenemos Al lado del material Tenemos este botoncito Con tres puntinos Que si pinchamos aquí Aquí podemos Digamos Mejorar Un poco El material ¿Vale? Las propiedades Que nos ofrecen El color ambiental El color ambiental No es nada más Que la luminosidad Por defecto En un día oscuro Así de lluvia Pues el color ambiental Es la luz que hay ¿Vale? Porque como no está Dando ni el sol Ni está dando otra cosa Pues es la luz ambiental ¿Vale? Bueno en materiales oscuros Pues a lo mejor Nos interesa Meterle más Iluminación O nos interesa Bajarle la iluminación Eso ya depende Del gusto Obviamente va a ser Nada más que Para visualizarlo Aquí en el visor ¿Vale? Bueno si queremos Hacer alguna captura O alguna cosa Aquí en el difuso Podemos cambiar El color del material En este caso Pues es un gris metalizado Pero si queremos Un ¿Qué se yo? Un cian Con aspecto metalizado Bueno pues Cambiamos el color ¿Vale? El color emisivo El color emisivo Bueno esto se suele utilizar Cuando queremos simular luces Es decir Una bombilla O O una lámpara ¿No? Un objeto que Que emite luz Para que lo entendáis Bueno aquí elegiríamos Claro si emite luz blanca Pues Eso es lo que hay Si emite luz amarilla Bueno pues Ahí lo tenéis Con luz amarilla ¿Vale? Eso sería O sea Normalmente esto no se suele tocar Salvo que hagáis Pues no sé Los faros de un coche O una linterna O no sé Cosas que puedan emitir luz Luego el color especular El color especular No es otra cosa más que No puedo orbitar Mientras esto está abierto El color especular No es nada más que Los brillos estos que tenemos aquí El color que tienen Como veis Siempre es un color Más tirando hacia el blanco ¿No? Porque es más brillante Que el resto Bueno pues aquí podéis Colocar el color Normalmente cuando Cuando tenemos un color difuso El color especular Suele adquirir el color del difuso Pero tirando hacia el blanco Es decir Si nosotros aquí ponemos Un amarillo O un rojo Vamos a poner un rojo El especular Suele ser un rojo ¿Vale? Como el que pusimos Pero tirando Hacia el blanco Es decir Un rojo Como eso Que es Un blanco Teñido un poquitín De rojo ¿Vale? Y entonces vemos aquí Como el especular ¿Vale? Coge el Y se tiñe un poco Del rojo Y al mismo tiempo El material es rojo Pero bueno Eso es muy discutible Mucha gente Pone blanco Puro En fin Aquí cada uno Pues puede hacer Obviamente lo que le da la gana ¿No? Y si para ellos está bien Pues para los demás también Y el color especular Y aquí tenemos La luminosidad Que la luminosidad Bueno Lo que nos permite Tirando a valores más altos Como podéis observar El brillo baja ¿Vale? Cada vez tiramos A hacer el objeto más mate Ahí podéis ver Como el brillo baja En cambio Si tiramos a valores Más bajos Pues como veis La intensidad del brillo Aumenta Hasta puntos De que esto ya se quema ¿No? Pues bueno Vamos a dejarlo en 9 Que creo que es el valor Que venía por defecto Ahí Y eso es todo Lo que podemos controlar Dentro de nuestro material Aquí como os dije Tenemos El ancho de la línea Y el tamaño de punto Subimos esto Y cambia el grosor Aquí podemos cambiar El color De la línea De las líneas Estas Las aristas Y luego tenemos Una última opción Que es la transparencia Es decir Nosotros podemos hacer Que un objeto A pesar del material Que tiene Sea transparente Para simular Pues cristales O plásticos Transparentes Es decir Podemos hacer Déjame seleccionarlo Podemos hacer Distintos Efectos Porque fijaros Que si en vez De llevarlo a tope Lo dejo a la mitad Pues es un Un plástico Semitransparente De color rojo Por ejemplo Para simularlo Sería eso Y luego tenemos Una tercera opción Que por defecto Viene desactivada Que sería Para aplicarle La transparencia A las aristas A las líneas Estas negras Que vemos aquí No encontré Manera de que esto Se activara Quiero pensar De que esto Simplemente Está añadido aquí Pero no está Implementado Es decir En futuras Versiones Pues esto Tendrá sentido Algo falta O algo no está añadido Y por eso Tenemos eso así Bueno esto Podemos hacerlo Obviamente Con todos los objetos Pulsamos botón derecho Y o bien elegimos Un material O bien configuramos El nuestro Por ejemplo Yo aquí Elijo oro Y luego dentro de oro Puedo configurar Las distintas Opciones que hay Porque a lo mejor No me gustan Estos colores Del oro ¿Vale? Y lo que si hago Pues es configurarme Unos colores Más Que yo considero Que son mejor Para mi oro ¿Vale? Fijaros como aquí Pues por ejemplo El color ambiente Está oscuro Para simular Las zonas más oscuras Del oro El color difuso Tiene un amarillento Así muy Tirando a roñoso Y luego El color especular Fijaros como No es blanco Sino que es una especie De amarillo Tirando al blanco ¿Vale? Y con eso Conseguimos Con un 6% De luminosidad Pues conseguimos tener Esta simulación De oro Que veis aquí ¿Vale? Si Creo que era No, este no Es este Si nos vamos otra vez A apariencia Editamos aquí Y por ejemplo Si aumentamos esto Pues lo que tendremos El ambiente Pues lo que tendremos Es un oro Mucho más luminoso En vez de tan oscuro ¿Vale? Simplemente colocamos Como controlamos La luz ambiental Y esto es todo Lo que hay En tema de materiales ¿Vale? Luego hay otra cosa Ah, una cosa Que os iba a comentar Yo por ejemplo Hice aquí un cambio En el En el En el oro Si yo ahora Quiero resetearlo Porque digo Ese cambio No me gusta Pero no me acuerdo Como venía por defecto El oro Bueno, lo que hago Es aplicar otro Cualquiera ¿Vale? Aplico otro No me hace falta Ni siquiera Cerrar Aplico otro Cualquiera Y ahora me vuelvo Nuevamente al oro Y el oro Ya se reseteó Fijaros que el color Que yo le puse aquí Ya está otra vez Por defecto ¿Vale? No necesitáis más Y ahora vuelve a ser Como era antes Vale, esto por un lado Luego ¿Qué más tenemos? Que mucha gente me ha dicho Bueno, es que yo vi En un vídeo Que iban a A ver Y en mapeo de texturas Aplicaban una textura No Aquí no aplicas una textura Esto de mapeo de texturas No es para ponerle textura A nuestros objetos Ahora voy a explicar Lo que es Yo me bajé esta textura Que os voy a mostrar aquí ahora Si la encuentro Que eso es otra Por aquí andará Pero es que tengo tantas cosas Que Entre lo que yo hago Y los videotutoriales Tengo un día que ponerme a hacerle empieza Porque Tengo esto lleno, lleno, lleno Aquí está Os voy a mostrar la textura Bueno, es que es TIF No me la permite visualizar con el visor O sí A ver si A ver si con el visor me visualiza Sí La textura es esta Vale Esta es la textura ¿De dónde la bajé? Pues esta la bajé De la página CGTextures.com Vale De ahí me la bajé Esto no estoy haciendo publicidad Es de donde yo suelo bajar las cosas Tengo cuenta ahí Las bajo Vale Las hay de pago Y las hay gratuitas Con lo cual Cada uno que la baje O que baje las texturas De donde le dé la gana Puedes bajarte la textura Que tú quieras Vale Eso sí Tienen que ser TIF JPG PNG Y Y poco más Vamos No sé cuál más admite Lo que sí no admite Ya os lo pongo por adelantado Son las texturas De rango De alto rango dinámico Vale Las HDR Esas no las coge Por lo menos de momento Y como estamos en la versión 0.18.4 Pues podemos decir que de momento no las coge Bueno ¿Para qué nos sirve esto que tenemos en ver De mapa de texturas? Como veis cuando vamos a mapa de texturas No hace falta tener nada seleccionado Ningún objeto Simplemente vamos a mapa de texturas Y aquí nos da dos opciones Una es entorno Y la otra es Pues Tres puntitos Y una caja Pinchamos en los tres puntitos Y simplemente Nos vamos A buscar la textura Que nosotros queremos utilizar En este caso Yo quiero utilizar Pues esa que os acabo de enseñar Que hace una simulación De apariencia Pues metálica O una cosa así ¿No? Sería esta Como el ruido O las vetas del metal De Sí Metal líquido Alguna cosa de estas así ¿No? Es la simulación También podría valer Para simular madera O cualquier cosa ¿No? Pues son vetas así un poco tal Bueno Le damos a abrir Y podemos observar Que ocurre esto ¿Vale? A pesar de que nosotros Tenemos un material aplicado En este transparente rojo Y plástico Al mismo tiempo Y en este tenemos un metal oro Bueno Pues nos aparece la textura De esta manera Podemos observar Que por este lado La textura Nos aparece Bastante bien proyectada Sin embargo Por este otro lado De por aquí Podemos ver Que la textura Fuga Y pixela Aunque en este caso Bueno Pues como la textura Es un poco así Rara Pues tampoco nos importa Mucho ¿No? Pero bueno ¿Cuál es el problema de esto? Porque podemos decir Ah pues sí que coge texturas ¿No? Lo primero es que no tienes Ningún control Sobre cómo se aplica La textura esta Eso lo primero Lo segundo En cuanto le das a close Para poder trabajar En otra cosa Esto se va ¿Vale? Entonces os estaréis preguntando Bueno ¿Y cuál entonces ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Bueno Pues la utilidad Simplemente es para probar Podemos probar Distintas texturas A ver cómo quedan O cómo quedarían A pesar de la fuga Vuelvo a repetir No tenemos ningún control Sobre cómo se aplica Esta textura Es lo que hay Y luego tenemos El botoncito De entorno Que este ya entra A darnos un juego Aún mejor ¿No? El entorno Como podéis ver Lo que ocurre Es que según yo Orbito los objetos Parece como que están Reflejando esa textura ¿No? Como si hubiese algo Ahí que reflejar Si cambiamos de textura En vez de esa Cargamos A ver si tengo algo Aquí en En imágenes Aquí hay HDRI Este Pero esto no es un HDRI Fijaros que es extensión JPG ¿Vale? Es digamos La imagen que te ponen De previo En los HDR ¿Vale? Con extensión HDR Fijaros que aquí Nos dice Voy a mover esta ventana Un poco para aquí Aquí nos dice claramente Qué texturas son las que coge BMP Curve DDS GIF Iconos JPG PNG SVG TGA TIFF Y luego Bueno Formatos un poco más Raros ¿No? Pero no nos coge HDRI Fijaros que esto no es HDRI ¿Vale? Es JPG Es un HDRI Que pasea a JPG Pero bueno Podemos abrirlo Y fijaros lo que ocurre ¿Vale? Conseguimos un metal Y un Plástico Bueno Más realista El único inconveniente que tenemos Es que esto no se nos queda Fijo Porque en el momento que nosotros Le damos a close Esto se nos va ¿Vale? Tendríamos que volver otra vez A entrar aquí Para poder otra vez Visualizarlo Volvemos a darle a entorno Y no como textura Fijaros que si lo pongo como entorno En esta textura se ve mejor Que aquí queda más o menos Bien aplicada Pero fijaros que en el lateral Pues fuga ¿Vale? Porque bueno No tenemos ningún tipo de control De cómo mapear esto En nuestro objeto ¿Vale? Entonces os preguntaréis Bueno ¿Y cuál es la utilidad de esto? ¿No? ¿Qué sentido tiene poder tener esto aquí? Eh Si en el momento que le damos a close Eh Esto se cierra Bueno La utilidad de De Bueno En modo textura Simplemente es para ver Cómo más o menos Quedaría una textura aplicada aquí Otra cosa Pues No le puedes sacar a esto El modo entorno El modo entorno Sí que tiene más jugo ¿Por qué? Porque el modo entorno Nos permite ver Cómo se controla O sea Cómo se controla No Cómo se comporta Mejor dicho Cómo se comporta La luz En la superficie del objeto Que nosotros hemos modelado Fijaros que si yo voy Moviendo Podemos ver que el reflejo A pesar de que bueno La imagen no es muy buena Y obviamente aparecen píxeles Pero vemos que el reflejo Es bastante Eh Bueno Realista ¿No? Es bastante realista No vemos de que corta Ni distorsiona Sin embargo Si nos vamos aquí arriba Y le decimos Que nos quite las aristas ¿Vale? Que no se vean las aristas Nosotros podemos observar Donde la superficie Tiene un corte Os dais cuenta aquí ¿No? Aquí hay un corte Aquí tenemos esta superficie Y hay un corte Bueno Aquí es normal Porque la Digamos que la pieza A ver Estamos pasando De una forma Circular A una forma rectangular Más bien De dos formas circulares A una forma rectangular Entonces es normal Que haya Pliegues ¿No? Lo que no es normal Es que en una superficie Como por ejemplo Toda esta que tenemos aquí Toda esta que estoy remarcando Pues que aparezcan pliegues ¿Vale? Si aparecieran pliegues ¿Vale? Como este que podemos observar aquí Este cambio de dirección De la luz Al haber un cambio de dirección Obviamente el reflejo Rompe ¿Vale? En cuanto hay un cambio de dirección De la luz El reflejo Es distinto ¿Vale? Ya veis que no No es continuo ¿Vale? Rompe Y el reflejo Cambia de dirección Eso quiere decir Que aquí Hay una rotura De la superficie En este caso Esta rotura Es necesaria Y es normal Lo que no sería normal Era que tuviésemos Una rotura aquí Bueno Pues esto es para lo que nos sirve Para poder averiguar Si nuestra superficie Es suave O por el contrario En algún lado Hemos metido la gamba Y no hay una tangencia Bien hecha O la superficie No es continua Y hay un pliegue Un pellizco Cualquier cosa de estas ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo Un poco más claro Con alguna otra pieza Que tengamos por aquí Vamos a abrir esta Que también la habíamos hecho Y voy a abrir una Que os estuve mostrando Este día Estos días En el grupo de Facebook Que es esta ¿Vale? Vamos a aplicarle a esta Una textura O sea una textura Perdón Un material En este caso Vamos a poner un material De A ver que tal queda el cobre No me gusta Porque busco uno Que tenga así Eh Apariencia Busco uno Nada Vamos a poner el oro Que el oro Pues tiene sus brillitos ¿No? Vamos a ponerle oro a este Y vamos a ponerle La misma textura a este Porque son los dos así más Bueno A este vamos a ponerle En verde oro Vamos a ponerle el aluminio Este que tenemos aquí ¿Vale? Entonces vamos ahora Nuevamente a ver Mapeado de texturas Y aquí en mapeado de texturas Bueno ya tenemos La textura que habíamos cargado Y la ponemos como entorno Fijaros que según vamos orbitando ¿Vale? Vemos que la superficie De De esta pieza Pues es continua ¿No? No se distorsiona O sea No es que no A ver El reflejo es normal Que se distorsione Podemos observar Que esto fuga Y hace cosas raras ¿No? Según se va moviendo Pero lo que me refiero Es que en la imagen En el reflejo Hay una continuidad ¿Vale? No vemos por ejemplo El edificio partido O que cambia de dirección ¿No? Eso quiere decir Que nuestra superficie Está lograda Es totalmente suave Totalmente continua ¿Vale? Sin embargo vamos a verlo aquí Como ya os comenté En el grupo de Facebook Era Con las superficies Dentro de FreeCAD O sea Con las superficies Al utilizar superficies Dentro de FreeCAD Tenemos que utilizar Si o si Las curvas estas Que tenemos Bezier Y como ya sabemos Esas curvas De momento No admiten Lo que Es la tangencia No permite tangencia La mayoría de restricciones No las acepta Entonces es un poco difícil Hacer las Las tangencias Utilizo trucos Pero obviamente Los trucos Que ya os comenté En más de una ocasión Esos trucos Pues funcionan A veces Y otras veces Pues Pues No dejan de ser trucos Y Y no funcionan También Quito las Quito las líneas ¿Vale? Me pongo en modo sombreado Y activo esto Como entorno Y entonces nosotros Aquí ahora Orbitamos Y fijaros Esta superficie Que tenemos aquí Toda completa Podemos ir orbitando Y vemos que la imagen Bueno pues Está bastante homogénea Con lo cual Ahí las tangencias Las logré bastante bien Sin embargo Si nos venimos Para este otro lado Mirad Aquí ya vemos un quiebro ¿Vale? Con lo cual El paso de esta superficie Que vemos aquí A esta otra superficie De aquí La tangencia esta No está bien lograda ¿Vale? Porque vemos ahí Un quiebro Bueno Puede valernos O puede no valernos ¿Vale? Porque podemos observar Que no tenemos La continuidad Que necesitamos No está del todo mal Pero fijaros Que sí que hay un Aquí vemos Como el edificio Pues hace un quiebro ¿Vale? Con lo cual No hay la continuidad Que pues en una superficie Así Se podría requerir Pero fijaros Que los laterales En estos laterales El paso de esta superficie A esta superficie No es tanto El desfase que hay Podemos ver aquí Como el edificio No es continuo Y hay un quiebro ¿Vale? No es tanto Donde sí es tanto Podemos observarlo Es aquí Justo aquí Donde se unen Estas dos superficies Aquí sí que tenemos Como se puede ver Un salto Bastante Bastante considerable No está la tangencia Nada bien hecha Sin embargo En la parte de arriba En esta parte de aquí Vemos que tenemos Dos caras Y sin embargo Aquí la tangencia Pues la logré Bastante bien Aquí sí que Podemos observar Que hay una continuidad A pesar de que Fijaros Como nuevamente Encontramos una distorsión ¿Vale? Pero está más lograda Que por ejemplo esta Podéis observar Que la línea Salvo cuando yo la ilumino No se ve tanto Como se ve esta Que esta casi se ve En todas las posiciones Eso es porque No tiene la continuación Esta superficie No continúa perfectamente Con esta ¿Vale? No tiene la tangencia Adecuada Para esto nos sirve El entorno este Para localizar pellizcos Y no continuidades De las superficies ¿Vale? Ojo Que no haya una continuidad Entre superficies No quiere decir Que eso esté mal Hay que estudiarlo Porque muchas veces Por diseño O por lo que sea No debe de haber Esa continuidad Y debe romper la luz ¿Vale? Imaginaros que hacemos La chapa de Por ejemplo La La carrocería De un coche Y queremos añadirle El típico pellizco Este que tienen Los coches Que nos molan tanto Que le dan ese diseño Tan peculiar Normalmente en el lateral Pues suele llevar Un pellizco ¿No? Con un diseño Y claro Ese pellizco Obviamente Va a romper la luz ¿Vale? Va a romper la continuidad De la superficie Pero ahí es adrede Ahí queremos Que eso sea así Donde yo por ejemplo No quiero que eso ocurra Es aquí Pero como no tengo control En las tangencias Dentro de FreeCAD Pues me tengo que arrascar Porque es lo que hay ¿No? No hay manera O por lo menos De momento No encontré manera De conseguir Que entre esta superficie Y esta Y esta Y esta Haya la continuidad Y la tangencia Que yo busco Obviamente La cosa puede ser Mucho peor ¿Vale? Lo que conseguí Pues dentro de lo que cabe Lo podemos dar por bueno Pero Aquí podemos observar Gracias a esta herramienta Pues eso La continuidad De nuestras superficies O la no continuidad Vemos Vemos perfectamente Cómo se comporta La luz En nuestra superficie Simplemente Para eso sirve Esa herramienta ¿Vale? Bueno Una vez dicho esto Vamos ya A la otra opción Y para ello Mira Pues vamos a utilizar Este Este objeto Que tenemos aquí ¿Vale? Ya lo teníamos Iluminado O sea iluminado Con material Cómo podemos exportar Esto A nuestra impresora 3D Y que nos salga Con calidad ¿Vale? Porque a la mayoría Pues os sale todo Poligonal Muy cutre Y hubo gente Que me dice Incluso me mandaron fotos Mira Imprimí esto Y mira cómo me salió Bueno Eso es por culpa De que la mayoría Vais a archivo Exportar Perdón Hay que tener seleccionado El objeto Que siempre se me pasa Vais a archivo Vais a exportar Y ahora cojo exportar PDF No doy una Vais a archivo Te vas a exportar Y aquí dentro de exportar Bueno pues en Todo lo que nos permite Elegís STL Daís el nombre Guardáis Y eso lo lleváis Para la impresora Claro aquí Nos exporta Con la configuración Por default Y la configuración Por default Que me parece Que viene dada Aquí en preferencias En importar Exportar No sé si está aquí Este No Ni siquiera viene aquí No viene aquí Con lo cual Debe de coger Por defecto No sé No tengo muy claro Cual coge por defecto Pero obviamente El que coge por defecto No es ninguno de estos Está claro Debería de salir aquí El STL No sé por qué No sale aquí Bueno no sale Porque no tiene No tiene panel ahí Para la hora de exportar No sé por qué Simplemente no lo han añadido Entonces nos exporta Con la calidad básica Y la calidad básica Pues no es la óptima Para poder imprimir ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno teniendo nuestra pieza seleccionada Nos vamos al banco De trabajo Mesh Design ¿Vale? Pinchamos en Mesh Design Y bueno nos carga aquí Una serie de herramientas Que ya más adelante Veremos su utilidad ¿Vale? Esto es para trabajar Con mallas Las mallas son Totalmente diferentes A los sólidos Que nosotros estamos trabajando aquí Los sólidos No son nada más Que operaciones matemáticas Fórmulas matemáticas Y algoritmos Muy complejos Que consiguen Hacer esta forma Las mallas Están formadas Por triángulos ¿Vale? Es trigonometría Pura y dura Por ello Cuando nosotros Queremos pasar Lo que viene siendo Un algoritmo matemático A una malla Hay estos problemas ¿Vale? Porque son cosas Totalmente distintas Aunque nosotros en pantalla Lo podemos llegar a ver parecido ¿No? Vemos una forma Pero internamente Son completamente Distintos ¿Vale? Esto es como No sé No sé como Con qué compararos Lo es como No se me ocurre ahora Comparación alguna Si se me ocurre algo Ya os lo diré Para que os hagáis una idea Bueno Vamos al meollo Para nosotros Exportar esto ¿Vale? Y que lo podamos imprimir Sin tener esas dificultades Nos vamos a malla Y dentro de malla No debemos usar Exportar malla Debemos de ir a Crear malla de forma Antes ¿Vale? Luego si vamos a exportar malla Pero primero Crear malla de forma ¿Vale? Aquí nos salen Tres métodos Por defecto Creo que el que viene Por defecto Que es este Tenemos tres métodos ¿Vale? Yo a mí El que me funcionó Muy bien Es este Y poco os voy a explicar Del tema Porque no tengo Mucha información Al respecto de esto FreeCAD no viene Con información De cómo funciona esto Entonces es muy difícil Explicar algo Que ni siquiera yo sé Cómo funciona ¿No? Porque no hay manera de Bueno Hasta la fecha No encontré información Acerca de esto También es cierto Que hay que buscarla ¿No? Y no perdí el tiempo En hacerlo Tendré que perderlo Bueno Si alguien encuentra Información de esto Que tenga más tiempo Que yo Pues se lo agradeceremos ¿Vale? Porque así podremos ver Un poco Qué diferencias hay Entre estos tres métodos Yo creo que El de por defecto Cuando nosotros Nos vamos a archivo Exportar Y cogemos STL Yo creo que Es este el que utiliza El estándar ¿Vale? Pero no estoy del todo seguro Que es el más básico Obviamente nosotros aquí Podemos cambiar configuraciones Pero no sé deciros Qué es nada Porque no tengo Información al respecto Puedo hacerme una idea De lo que es Pero no quiero daros Una información Que a lo mejor Sea errónea Entonces prefiero Más deciros Mira No sé de momento No sé A qué hace referencia Estas partes ¿Vale? Ya os digo Me hago una idea De qué puede ser Pero como no lo he puesto A prueba Y tampoco tengo La documentación No me atrevo a deciros Es esto Y esto es esto Sin estar completamente seguro ¿Vale? Porque puedo equivocarme Como todo el mundo Bueno Tenemos esta opción Que es la primera Yo esta la he probado Y me sale con una calidad Pues Mala Esta otra Más de lo mismo ¿Vale? Porque además Como viene configurado En cero Aquí te dice Longitud máxima De arista No sé muy bien A qué se refiere Supongo que La triangulación Que te va a hacer Se referirá A el tamaño O la longitud Que va a tener Las aristas De los triángulos A tamaños más pequeños Pues me imagino Que hará Triángulos más pequeños A tamaños más grandes Pues me imagino Que hará Tamaños más grandes No lo sé Con lo cual A ver si tenemos Triángulos más pequeños Obviamente Tenemos mayor calidad Pero también Va a ser más pesada La pieza De manejar ¿Vale? Porque le cuesta Más al programa Mover tantos triángulos Si tenemos Triángulos más grandes Se va a mover Muy bien Pero va a tener Una calidad Mala ¿Vale? Con lo cual Bueno Yo este método Tampoco lo he probado Ni lo he usado El que suelo utilizar Es este Que funciona muy bien Y lo suelo utilizar Porque es muy cómodo Entonces ¿Para qué vamos a perder El tiempo Con el resto? Cuando veamos La información Pues a lo mejor O sea Cuando veamos Información Acerca de Qué hacen estos dos Pues a lo mejor Decimos Mira pues es que Este me optimiza Muchísimo No sé qué O no sé cuánto Pero hasta que no Tengamos información De cómo funcionan Pues el que mejor Hasta la fecha Me ha hecho las cosas Ha sido El netget O sea Netgem ¿Y por qué es fácil? Porque aquí En donde pone precisión Nosotros desplegamos Y lo tenemos Muy fácil Porque podemos poner Muy grueso Con el cual Lo hace muy rápido Pero sale Bastante poligonal Todo Grueso También lo hace rápido Pero también sale Poligonal Moderar El que más os recomiendo No tarda Mucho En comparación No tarda mucho En hacerlo Y nos saca una calidad Muy aceptable Para poder imprimir En 3D Fino Tarda bastante Eso sí Nos deja una calidad Niquelada Muy fino Y a ni os cuento O sea Sale una calidad Asombrosa Pero también tarda Un huevo En procesarlo Vamos por ejemplo A probar muy grueso ¿Vale? Lo único que tenéis Que tener es Activado aquí Optimizar la superficie Que viene por defecto Y ahora os diré Lo que hace eso ¿Vale? Si nosotros le damos Porque es el único Que conozco Los otros dos elementos No tengo ni idea Que es lo que hace Pero este sí Le damos a OK Y entonces él ahora Empieza a calcular Y nos va a generar Una malla ¿Vale? A partir de la que Nosotros tenemos aquí Acordaros que tenemos Que tener el objeto Seleccionado Vamos a ocultar Nuestro objeto Y aquí tenemos La malla Vamos a poner Que aquí se visualice El alambre ¿Vale? Aquí Para poder ver Lo que nos generó Fijaros Aquí la tenemos ¿Vale? Podemos observar Que lo hizo rápido Pero también podemos ver Que nos hizo una malla Bastante desastrosa ¿Vale? Hay picos Hay aristas afiladas Hay Está poligonal En fin Está bastante fea Y aún así No es tan fea Como nos la saca Cuando le vamos Archivo Exportar ¿Vale? Aún es más fea todavía Porque poligona Aún más ¿Vale? Con lo cual esta Bueno pues no No nos vale No es la recomendada Esto si lo imprimimos Pues nos va a salir Súper feo Si vemos la Sin las aristas Pues bueno Vemos que Vale Que hay muchos defectos Y muchas Caras Que se ven caras Aristas como cuchillos ¿No? Y eso no es lo que queremos Porque nosotros queremos Nuestra forma Bien suavecita Fijaros que lo de optimizar Que os comenté Si nos vamos nuevamente A Maya Crear Maya ¿Dónde me metí? Esto que aparece Ah vale Que tengo seleccionado Lo que no es Esto Me estaba preguntando Sobre qué objeto Ahora sí Vale Aquí en crear Maya Vale La opción de optimizado Lo que hace es que Allí donde necesita Más triángulos Para definir mejor La curva O la forma Emplea triángulos Más pequeños Allí donde la superficie Es más continua ¿Vale? No tiene tanto detalle No necesita Tanto detalle Como sería en esta Pues que hace Optimizar Y lo que hace Son triángulos Mucho más grandes Por eso tarda Porque al optimizar Y con el cálculo Que hace Permite hacer Este tipo de cosas ¿Vale? Si quitamos optimizar Y Tocamos nosotros Algún que otro parámetro Aquí Bueno pues podemos lograr Que todo 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 Este totalmente Triangulizado Lo cual Va a conseguir Pues una calidad Muy buena Pero también va a pesar Un huevo ¿Vale? Lo importante es que Este optimizado Allí donde necesita Triángulos Que los use Y donde no necesita Tantos Pues que use menos ¿No? La verdad que Muy optimizado Bueno eso El moderar Perdón El que habíamos usado Era el muy grueso Vamos a probar Moderar ¿Vale? Seleccionamos Moderar Sin cambiar nada Le damos a ok Esperamos Este va a tardar Un poquito más Que grueso Pero vamos a ver Que lo que obtenemos Es una calidad Muchísimo mejor ¿Vale? Mucho más Más a nuestro gusto Seguramente Vamos a darle Su tiempo También todo esto Depende de la pieza O piezas Que vayamos a exportar ¿Vale? Puede tardar más Puede tardar menos Vamos a ver Si termina Ahí está Vamos a La anterior Era esta Y la nueva Que nos ha sacado Es esta Vamos a pulsar Botón derecho Y transformar Para ponerla A continuación ¿Vale? Esta es la que habíamos sacado Vamos a darle aquí Para que nos centre Esto curiosamente Me lo pone de manera Que no me gusta Ahí está Vale Fijaros Esta es la primera Que sacamos Que salía con una calidad Que no me gustaba Y esta es la que hemos sacado Ahora Que es con una calidad Media ¿Vale? Vamos a ver En modo Sombreado La diferencia Fijaros que esta Tiene una calidad De las curvas Muy buena Y sin embargo Esta otra Bueno Ya podéis ver Las aristas Que tenemos aquí Afiladas Hay aquí Defectos Hay mil cosas ¿No? Esta sin embargo Está súper suave Súper redondita Y súper chula ¿Vale? No tenemos polígonos Aún podemos mejorarlo más También fijaros Que Cuando nos ponemos aquí En alámbrico Fijaros que hay una Notable diferencia ¿Vale? Por el medio Prácticamente Es muy parecido ¿Vale? Porque Como es una superficie Continua Que no tiene mayores Detalles Pues más o menos Hace muy similar Aún así Le da más detalle Más calidad Porque obviamente Hemos subido dos puestos O tres Pero fijaros en los bordes Como aquí tenemos Muy pocos polígonos En consideración A los que tenemos aquí Obviamente Para conseguir este detalle Necesitamos más polígonos ¿Vale? Y tenemos una Posibilidad más Que nos vamos Bueno Tenemos más de una Pero no os recomiendo Ir a más Que sería fino No os recomiendo Pasar a muy fino Porque probablemente La mayoría de equipos De los que tenéis Reviente Y definido por el usuario Bueno Definido por el usuario Podemos nosotros Configurar todo esto Pero debemos saber Qué es cada cosa Y ya os digo Que como no tenemos Documentación O yo por lo menos No la tengo Si la conseguís Vuelvo a repetir Que sería genial Que la publicarais Por el grupo O youtube O donde queráis Para que podamos tener acceso Y entender mejor esto De todos modos Tampoco nos hace mucha falta Porque ya os digo Que con las opciones Que tenemos aquí Predefinidas Va de sobra Si ponemos fino Y le damos a ok Va a tardar un poco más Pero ya vamos a obtener Una super calidad ¿Vale? Muy fino Ya os digo No os recomiendo Usarlo Porque A ver Va a tardar muchísimo Y probablemente Os pete el ordenador A mí Yo lo he probado No me ha petado Pero depende también De la pieza que usemos ¿Vale? En este caso No es una pieza Excesivamente compleja No tiene muchas cosas Pero si usamos Una pieza compleja Pues Ahí se puede resentir Puede tardar Llegar a tardar Mucho en hacerlo Así que paciencia Vamos a darle Su tiempo Y Bueno Como sabéis Lo que tarda Es lo que tarda ¿Vale? Yo nunca corto los vídeos Yo siempre los hago todos Como Como si fuera directo No es en directo Pero como si fuera directo ¿Vale? Nunca corto nada Salvo que pique alguien Y tenga que detener el vídeo Que a veces pasa O me llaman por teléfono O cosas de estas De otra manera Yo grabo en continuo ¿Vale? Para así Pues oye Las Cosas que cometa O las Cagadas que cometa Pues las vemos todos Porque creo que Que nos ayuda a todos ¿Vale? Porque A ver Como siempre os digo Yo soy humano Y me equivoco Como todos ¿No? Y Que veáis las equivocaciones Que yo cometo Es bueno Porque cuando vosotros Las cometáis Seguro que las cometéis también Pues vemos como solucionarlas ¿No? Y como recular para atrás Y decir Eh Que aquí he hecho esto Pues hagamos esto otro Que era lo que había que hacer Por eso yo grabo Todo de continuo Solo ya os digo Hago alguna parada Por Por temas de De que alguien me llama O lo que sea ¿No? Bueno aquí tenemos La tercera solución Como veis Entre la Entre la del medio Y esta No es que haya Mucha diferencia Si que hay Podemos observar Que hay más triángulos ¿Vale? Eh Lo cual pues obviamente Nos va a dar Más calidad ¿Vale? Si la vemos así Pues aquí tenemos Un acabado Perfecto Que fijaros que aquí En esta Todavía hay algún fallito Os dais cuenta por ahí Que hay algún Hay algún fallito ¿No? Nada que ver Con los que tenemos aquí Que son Catastróficos Aquí todavía tenemos Algún A ver Esto ya es ser Muy repugnante Pero bueno Que los tenemos ¿No? Esto si lo imprimimos En 3D Eso ni se iba a notar Pero bueno Aquí en fino Pues ya podemos observar Que en fino Ya no hay Ese tipo de 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 estorbos ¿No? De fallos Con lo cual Bueno pues aquí Ya solo queda Escoger el que El que os dé la gana Podéis hacer varios Como podéis ver Podéis hacer varios Y luego quedaros Con el que más os guste El que digáis Bueno pues mira Me gusta este Vamos a suponer Que nos gusta el último El más fino Que es este Que si pulsamos La barra espaciadora Averiguamos cual es Este fue el que más tiempo llevó Y el que más triángulos tiene Como lo pasamos ahora Nuestro programa de laminado El cura O el que sea ¿No? El que utilicéis Bueno pues muy fácil Yo os recomiendo Ir a malla Y exportar malla Le dais el nombre que queráis STL Que ya os lo coge él Y donde lo queráis guardar Y ya queda guardado Con una calidad Muy buena Para poder imprimir No vayáis a archivo Exportar STL Porque os va a hacer Exactamente Lo mismo que antes Es decir Exportar una malla Cutre ¿Vale? Para eso está El menú de malla Para exportar Luego aquí podemos importar Mayas Para poder trabajar Con ellas aquí Que esto ya os lo comentaré Porque podemos tapar agujeros Podemos editar Mayas trianguladas Por ejemplo De archivos STL Temas escaneados Etcétera Etcétera De eso ya hablaremos Más adelante En el tutorial Y bueno Esto era todo Lo que tenía que contaros Sobre estos dos Dos temas Que he decidido Hacer un vídeo Así más o menos corto Porque bueno Pues Si no exagero Cuando digo Mil o más personas Las que No todas a la vez Claro está Pero que constantemente Me estáis preguntando Por estos temas ¿No? El tema de las texturas Y los materiales Y el tema de exportar A impresora 3D U otros programas ¿Vale? Porque esto nos valdría Para abrirlo En cualquier otro programa Bueno amigos Pues espero que os sea de utilidad Y os haya gustado Esta información Siento no poder Daros más información Porque hubiera estado Bien tener la información De lo que aquí Acometen estas opciones Que tenemos aquí Pero bueno Pues No encontré de momento Información Si la encuentro Pues haré otro vídeo Donde ampliaré Esta información Porque si podemos Optimizar tiempos Si podemos optimizar Mayas Y ganar en calidad Pues estupendo ¿No? Podéis vosotros Hacer vuestras pruebas ¿Vale? Que tenéis más tiempo A lo mejor que yo Y Bueno Pues ya me vais contando Pues nada amigos Hasta la próxima Chao